Tiene la palabra la diputada Vanessa Siley. Gracias, Presidente. Bueno, es importante primero que nada saludar a todos los trabajadores y trabajadoras legislativos, así que me sumo el saludo de usted, Presidente, y de todos los diputados y diputadas de nuestro bloque. Hoy es un día muy importante, además, no sólo porque estamos tratando la ratificación de este convenio y nos convertiría a los argentinos y argentinas, a nuestro país, la República Argentina, en el tercer país del mundo en ratificar el convenio 190 para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Además de ello, también es un día muy importante porque el 11 de noviembre de 1951, por primera vez en la historia argentina, votábamos las mujeres. Y de esta manera se perfeccionaba la universalización real del voto con la incorporación del voto femenino. Pero no solamente votábamos y elegíamos, sino que también fuimos elegidas, pudimos ser votadas, pudimos ser representantes. Y en esa oportunidad no quiero dejar de mencionar y homenajear un poco también con esta ratificación de este convenio que tanto nos involucra a las mujeres, sino no quiero dejar de mencionar por ser también una militante peronista a las 23 diputadas que por primera vez se sentaron en este recinto luego de estas elecciones del año 51, y a las 6 primeras senadoras de la historia de la Nación Argentina que se sentaron en aquella época también en la Cámara de Senadores y Senadoras. Y tampoco quiero dejar de decir que todas ellas fueron integrantes del Partido Justicialista, que fue el único que llevó mujeres en sus listas para las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Dicho esto, adentrarme ahora sí en lo que es el análisis de este convenio tan importante que ratificaríamos hoy, luego de su media sanción del Senado de la Nación. Y en primer lugar recordar que es un proyecto que enviara el Poder Ejecutivo de la Nación porque el Presidente, nuestro Presidente Alberto Fernández, cuando hiciera la apertura de sesiones acá, en esta casa, el 1 de marzo de este año, así se comprometió y así lo ratificó, luego de ello enviando el proyecto al Senado de la Nación. Pero también es importante remarcar algo. Muchos diputados y diputadas de esta casa habían presentado proyectos para ratificar este convenio y me parece que es también importante mencionarlos. Ellos son el diputado Hugo Yasky, el diputado Mario Arce, Carla Pitiot, Brenda Austin, Silvana Ginocchio, Facundo Moyano, Estela Néder, Dolores Martínez, María Soledad Carrizo, Graciela Camaño, Vanessa Mazzetani, Claudio Armachea, Pablo Anzaloni, también habían tenido esta iniciativa y así lo hemos trabajado en la comisión plenaria que hicimos entre relaciones exteriores y cultos y legislación del trabajo. Este convenio entra en armonización perfecta con la normativa internacional, principalmente en materia de derechos humanos, erradicación de la discriminación y de la violencia en razón del género. También entra en armonización con nuestra Constitución Nacional, con el artículo 14 bis, en donde refiere a las condiciones dignas del trabajo. Un trabajo sin violencia y acoso es un trabajo realmente decente, realmente digno. No es un tema menor cuando hablamos de la erradicación de la violencia. También armoniza con la ley 26.485 de erradicación de la violencia de género en su artículo número 6. También con la 23.592 de los actos de discriminación en el mundo del trabajo también. Y quiero remarcar una cosa porque estamos en presencia de diputados y diputadas de todo el país, de toda la República Argentina y nuestras queridas provincias, muchas de ellas, ya tienen sus leyes provinciales contra la violencia laboral. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Cava, Entre Ríos, San Luis, San Juan, Santa Fe, Tucumán, son todas provincias que ya tienen leyes locales para erradicar la violencia en el mundo laboral. Y también es importante decir que llega a tiempo en nuestro país este convenio pero que antes de ello las convenciones colectivas de trabajo ya contemplaban diversas cláusulas donde se preveía la eliminación y erradicación de la violencia laboral. Y quiero nombrar algunos de estos convenios o estatutos, el estatuto docente de varias provincias, el convenio de FOETRA, de Satsay, de Citra Jucaba, de Apuba y otras organizaciones sindicales también lo han establecido en acuerdo con sus empleadores para diversas áreas como es el sindicato bancario y tantas otras. Ahora sí, para adentrarnos a esto de la eliminación, lo que plantea concretamente este convenio la eliminación de la violencia, lo hace considerándola una práctica inaceptable, una práctica que la define en marcos de actuación muy amplios, no solamente que contempla a los trabajadores asalariados y trabajadoras asalariadas, sino que además contempla a aquellos que no tienen trabajo, además contempla a las personas que buscan empleo, a los postulantes, a los pasantes, aprendices, además contempla un especial hincapié en que el daño que se produce cuando hay violencia laboral se produce también por la condición de género y por la elección sexual. Esto expresamente lo contempla en la descripción de la violencia este convenio 190, pero también tiene un amplio ámbito temporal, podríamos decir, porque va a contemplar las situaciones de violencia que ocurran en el trabajo, con relación al trabajo y como resultado de este trabajo. Esto es fundamental que se comprenda también en ese sentido. Un segundito, diputada. Les pido silencio, por favor. Gracias, continúe. Gracias, Presidente. También tiene un amplio ámbito laboral y geográfico, podríamos decir, porque abarca no solamente al sector privado, sino también al sector público y no solamente a las zonas urbanas, sino también a las zonas rurales de los diversos estados que vayan ratificando este convenio. Quiero agregar algo que refiere precisamente al artículo 3 y que es muy interesante para los diputados y diputadas que fuimos los que originamos el debate por el teletrabajo. En el artículo 3, inciso D, de este convenio que estamos ratificando, habla de que las comunicaciones, en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas en el trabajo, incluidas las que son por medio de tecnologías, de la información y de la comunicación, también se puede producir violencia. Y fíjense cómo esto se relaciona mucho con una garantía que establecimos en la ley de teletrabajo, que es la de la desconexión digital. Es decir, que el cumplimiento de esa garantía laboral, ese derecho de la desconexión digital, ya no va a ser sólo parte de cumplimiento el empleador, basándose en la ley de teletrabajo, sino que también va a deber cumplirlo basándose en la ratificación de este convenio internacional. Este artículo 13, en este inciso, refiere especialmente a la cuestión de la desconexión digital. Que por suerte también la hemos regulado en la Argentina. Hay una parte muy importante de este articulado cuando habla de los principios. Cuando refiere a que toda eliminación de la violencia se hace en razón de mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. Y pone un eje central este convenio. ¿Y saben cuál es el eje central? La negociación tripartita y por ende la negociación colectiva. Es muy importante que tengamos presente esto, que va a ser a través de la negociación colectiva cómo los principios de este convenio van a poder aplicarse efectivamente en la realidad. También es muy importante, porque hoy en la Cámara de Diputados la Comisión de Presupuestos se ha terminado de dar dictamen a la regulación del cupo laboral trans. Y este convenio refiere también especialmente a la diversidad de géneros. Y refiere que tiene que haber políticas legislativas positivas para la igualdad de oportunidades al momento de buscar o conseguir un empleo. También es importante que sepamos que luego de ratificar este convenio no se termina nuestro trabajo. Que luego de ratificar este convenio comienza nuestro trabajo. Porque hay una legislación que nos demanda la aplicación efectiva de la eliminación de la violencia laboral. Dicho esto, Presidente, no quiero dejar de hacer una reflexión. Una reflexión en torno a la violencia en el mundo del trabajo contemplándola sin hipocresías. Cuando se habla de la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, y en especial con perspectiva de género, se habla también, y tiene que ver también, con una obligación de los Estados de generar empleo. Se habla también de una obligación de los Estados de mantener el poder adquisitivo del salario. Se habla también de la obligación de los Estados de proteger al empleo existente. Y en ese sentido creo que es fundamental que contemplemos a este convenio como una posibilidad más para esa premisa de que gobernar es general trabajo. Y finalmente, señor Presidente, recordar que todo esto que digo no hubiera sido posible si no hubiera existido la red intersindical para la eliminación de la violencia laboral conformada por más de 100 organizaciones sindicales de las 3 centrales obreras. No hubiera sido posible sin esas mujeres sindicalistas que lo empezaron, no solamente acá en la Argentina, sino en Ginebra, cuando esta discusión se dio en comisiones en el 2018 y cuando se votó en el 2019. Así que a ellas un agradecimiento, un reconocimiento y también un pedido, que sigan luchando, que es a través de esa lucha como se conquistan derechos ayer y hoy, en 1951 y hoy también en el 2020. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.